Esto va a ser el 1... Bueno, serio, paciencia, no, paciencia... Si, se vea... Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón... ¡Tengo que ser! ¡Tengo que ser! ¡Cadena con Ruy y el Ro! ¡A cantito por el lente de Ro! ¡Cabros si te doy mi depo! ¡Te vacío la pón y te pinto de Ro! ¡No! ¡No! Salí para la calle de Ro! ¡El PC de Ro! ¡El tío de Ro! ¡Mi PC pachera! ¡Sobro! ¡Cadena con Ruy y el Ro!